¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Como ya sabréis, hace poco hemos visto una noticia en la que quedaba ya poco del Calderón. Están a punto ya de terminar la obra y de que el Estadio Talmídico se caiga. Como vivo al lado, he decidido darme una vueltita y ver realmente qué es lo que queda del Vicente Calderón. Así que si sois atléticos y sois bastante nostálgicos, este no es vuestro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!